La lechuga hidropónica se ha convertido en una excelente opción para los pequeños productores de la ciudad de Itá, ya que les permite optimizar sus recursos, obtener mejores rendimientos y ofrecer un producto de mayor calidad. Además, este cultivo sustentable contribuye al cuidado del medio ambiente al reducir el uso de químicos y aprovechar de forma eficiente el agua. La hidroponía es un método de cultivo que se basa en la utilización de soluciones a cosas en lugar de suelo para el crecimiento de las plantas. Esto permite optimizar recursos como el agua, los nutrientes y el espacio. Con las lechugas hidropónicas, Matías Jara, propietario de la finca Casa Verde de la comunidad Calle Elbaté de la ciudad de Itá, ha encontrado una manera eficiente de cultivar. La primera dificultad es el capital. Es difícil conseguir créditos para poder invertir, conseguir a largo plazo. Es difícil con eso, pero tuve la ayuda de una tía y empezamos con un proyecto pequeño y después fuimos creciendo. Es mucho la inversión, pero de a poquito vamos creciendo más también y para poder llegar al objetivo. Primero, la innovación tecnológica fue lo que me atrajo porque es un sistema, era nuevo y de ahí, en realidad no hubo planificación ni nada, solo sobre el trayecto. Me gustó, a mí me gusta innovar y de ahí nació la, para sentarme a planificar un invernadero hidropónico, digamos. Sí, solamente lechugas porque es el rubro que más se consume. Varios rubros se puede producir en hidroponía, pero no son tan fuertes como la lechuga. Este es el de mayor consumo, digamos. Y lo principal es el invernadero porque protege bastante el cultivo hidropónico de las lluvias, de los granizos, no se dañan las hojas. Después está el agua, que también es importante para poder producir. Sí, la producción pasa por tres etapas. Una que es la de maternidad, el momento de la siembra. Ahí están como 15 días, luego pasa a la etapa intermedia por otros 15 días y luego ya pasa a la etapa final, que sería el de llenado ya, digamos, por otros 15 a 20 días, dependiendo del clima. Completando así su ciclo de 50 días. La verdad que sí se puede evitar varias enfermedades porque no tiene contacto directo con el suelo, ya sea con insectos, también con el tema de los hongos, entre otras bacterias. Con eso, por ejemplo, sí se puede, se evita mucho. También sufren bastante de las altas temperaturas porque los caños se recalientan y de ahí ya viene a afectar las raíces. En ese caso nosotros tenemos sensores de temperatura y cuando van pasando la temperatura ideal que necesita la planta, ya van tirando nebulizaciones de agua para poder ir refrescando las hojas y los caños. El monitoreo se hace todos los días porque es un invernadero abierto, no es totalmente cerrado, donde puede recircular el aire porque es lo que más necesita, aireación necesita la planta y por eso todos los días es importante ir controlando, monitoreando si aparece alguna, algunos insectos, algunas enfermedades para poder ir controlando antes que sea, antes que sea difícil controlar. Dentro de lo que es el trabajo en el campo, los productores afirman que diversificar los cultivos es muy importante para garantizar la sostenibilidad del negocio y también reducir los riesgos asociados, ya que contribuye a una mejor utilización de los recursos, mejora la salud del suelo y por sobre todo amplía la oferta en el mercado. Al ser un sistema de cultivo en espacios reducidos, los pequeños productores pueden aprovechar al máximo su superficie de producción, lo que les permita aumentar su oferta y generar ingresos adicionales. Gracias. Gracias.